Ciudad Inca de Pisa, así se llama este lugar, Pisa. Pisa, ¿de dónde vendría esta palabra? ¿De dónde nace? Italia. Italia. De Pisa, Italia, dice el señor. ¿Los Incas comían Pisa? No, ¿no? O Pisa, de repente, Piso. No. ¿Conocen esta ave que es la perdiz? Ajá. ¿No? Los Incas lo conocían como Ispaca o Pisaca. Esto fue una perdiz grande con un cuello más largo y esto le sirvió de alimentos para esta generación, para los Incas. ¿Ok? En honor a esta ave. Los Incas construyen un sector urbano donde vivía la gente agricultor de aquella época, el sector de Pisaca. Frente a nosotros, encima de esas terrazas y andenerías, se ve un sector urbano. ¿Ven esas casas? ¿Ok? Ese sector es el sector de Pisaca, Issa, Pisaca. Gracias a su nombre de este lugar, todo este sitio arqueológico lleva su nombre de Pisaca y el mismo pueblo en el valle lleva su nombre de Pisaca, Pisaca. Si caminamos por aquel camino que cruza la montaña, desde la parte alta, vamos a ver que la ciudad de Pisaca está construida en forma de ave, en forma de perdiz, con las alas abiertas. Es por eso que llevó este nombre de Pisaca, Pisaca, perdiz, ¿no? Mis amigos, aquí en Pisaca tenemos cuatro barrios muy importantes. El sector del pueblo, el sector de Pisaca. El sector donde estamos nosotros. Vean, aprecien la arquitectura. Y aquí en Pisaca, su nombre, Cantus Rakay. Ahora, Cantus es una flor ceremonial de los Incas, la flor de Cantuta, la flor nacional del Perú. ¿Conocen la flor de Cantu? Es una flor a manera de campanitas, de color roja, la flor ceremonial de los Incas. Rakay, casas abandonadas. Y eso, parecido. ¿Ok? Rakay, casas abandonadas. Cantus Rakay, en aquella época de los Incas, fue el sector militar. Los militares vivían protegiendo la ciudad sagrada que estaba frente a ellos. La ciudad, la montaña que ven, estaba amurallada. ¿Ven la muralla que protege? ¿No? Entonces, la montaña que tenemos al frente, su nombre, Cállac Asa. Y en Cállac Asa vivía la gente, la alta sociedad, en aquella época. Detrás de la montaña Cállac Asa, siguiendo ese camino, está el sector sagrado. El sector de los templos, el Intihuatán, el templo del sol, de las estrellas, y de todas sus deidades, está detrás de esa montaña. En sí, cuatro barrios muy importantes aquí en Pisa. Mis amigos, Pisa ha sido habitada desde el año 200 después de Cristo, por los primeros habitantes que vivían ya en esta montaña. ¿Quiénes fueron? Fueron la cultura quilque. Ellos, en el año 200, ya vivían aquí, han construido arquitecturas muy simples. Por allá podemos ver piedras con barro y la continuación es barro, ¿ok? Esto es arquitectura pre-inca. Luego, en el año 600, sobresale otra civilización, los huaris. En el año 600, toman posición de este lugar. En el siglo XIII, los incas llegan aquí, conquistan a este pueblo, y así esto fue una de las ciudades más grandes en el Valle Sagrado de los Incas. Cuando los incas toman este lugar, comienzan a construir estas terrazas que apreciamos aquí, estas andenerías. Si nos damos cuenta, cada terraza tiene una ligera inclinación de 8 hasta 16 grados hacia la montaña. Están inclinadas, justo la inclinación está hacia la salida del sol. Durante el día, las piedras calizas que apreciamos en las terrazas almacenan el calor solar y durante la noche emana ese calor, ¿ok? Aquí estamos sobre los 3.550 metros sobre el nivel del mar. Aquí la temperatura desciende apenas se va el sol. Entonces, gracias a las piedras, las terrazas, mantienen microclimas y en la parte del valle, mucho más, y esto aprovecharon los incas en la parte del valle para poder cultivar, plantar plantas y productos de la selva, aprovechando sus microclimas, ¿ok? Ahora podemos ver que aquí han hecho limpiezas, restauraciones. Al hacer restauraciones, limpiezas, en las bases de estas terrazas, los incas habían rellenado con piedras, rocas. En la parte intermedia, los incas habían trasladado arena del río Bicamayo y habían rellenado la parte intermedia. La parte alta, recién tenemos tierras cultivables mezcladas con compuestos orgánicos. Gracias a la arena y las piedras que están en las bases, si irrigamos desde la parte alta, comenzamos a regar, la humedad va a llegar hasta la parte del valle y entonces, esta humedad y la microclima. Aprovecharon los incas para plantar plantas y productos de la selva. Una pregunta para mis amigos, ¿qué planta, qué producto creen que en aquella época los incas tenían mucho costo, era muy caro? ¿Maíz? ¿Quinua, señorita? ¿Bien? ¿Tapa? La hoja de coca, alguien dijo. ¿Qué? La hoja de coca, mis amigos, era de mucho uso en aquella época. El 70% de su contenido es calcio. La gente andina consumía a diario la hoja de coca, se calcificaban, eran muy fuertes. Es una sustancia analgésica, usaron para la medicina. ¿Ok? También para los rituales, ceremonias, pagos a los dioses a base de hoja de coca. Tres hojas unidas de coca, con un poco de sebo de animal, el famoso quinto. Y así ofrecían a cada montaña, a cada edad, la hoja de coca, así eran hechos los pagos. La hoja de coca tenía mucho uso, es por eso que se cree que fue el producto más caro de aquella época. Entonces, ahora se puede decir, ¿no? En la parte del valle aclimataron estas plantas de hoja de coca. Tenemos más de 12 variedades de plantas de coca. Y estas también se podían aclimatar a esta altura. Vean, en la parte intermedia tenemos terrazas más anchas. Y estas fueron perfectas para poder cultivar papas, tubérculos. ¿Cuántas variedades de papas conocieron los incas? Más de 2.500. En los 2.000 años. 3.500 variedades de papas registradas de aquel época. 3.500. Ahora, ¿cuántos conocen? 2.500 años. Cada vez van desapareciendo las variedades. No hay. En el mercado podemos encontrar menos de 10 variedades, ¿no? Entonces, amigos, papas nativas, desde aquella época hasta hoy en día, se siguen cultivando con sus nombres originales en las comunidades alto andinas. ¿Y cómo sacaban tanta variedad de papas? ¿Conocen la planta de la papa? Florece de colores dependiendo de su variedad, ¿no? Esa flor produce un fruto a manera de uvas. Al interior de este fruto tenemos micro semillas. Y entonces, estas semillas eran sembradas en estas terrazas. Y el primer año, esta pequeña semilla solamente logró crecer de este tamaño. Muy pequeño. ¿Ok? Al cosecharlo, las papitas, muy pequeñitas, los tubérculos. Estos, nuevamente sembrados en estas terrazas, al año siguiente había ganado de tamaño. Y las papas ya de un tamaño regular. Mis amigos, esto recién es la semilla básica. Al cosecharlo, encontramos ha misturado variedades. ¿Por qué? Ha nacido de la flor. Y esta flor ha sido polinizada con diferentes plantas. Ha habido mezcla y cambio de genes. ¿Ok? Ha nacido nuevas variedades. Dependiendo de su color, tamaño y forma, se le seleccionaba y se le ponían nuevos nombres en quechup. Tal caso del quechup, cachuacachi, cuchillupaki, chasca. O sea, papas originales con sus nombres originales que aún se siguen cultivando. Hay una papa que da curiosidad a muchos. Se llama cachuacachi. Cachu es nuera al español. El quechup, nuera. Huacachi es hacer llorar. La papa que hacía llorar a las nueras. ¿Cómo era esta papa? Tenía muchos ojos y no la podían pelar bien. Muy bien, la señorita ha comprobado. Mi mamá siempre me contaba. Ya ves, su mamá ha pasado esa prueba, ¿no? Esta papita tiene mucha ondulación, muchos ojitos. Las suegras de aquella época entregaban una cierta cantidad de esta papa a sus nueras para que puedan pelarlas. Y así podían comprobar su habilidad a ver qué tan rápido podía pelar esa papa, ¿no? Entonces, dice que muchas nueras lloraban al no poder avanzar pelándola. Entonces, papas tradicionales con sus nombres originales, muchas comunidades aún siguen cultivando estas papas y es una tradición. Las suegras siguen entregando esta papa a sus neras, ¿ok? En la parte alta, estas terrazas microclimas son perfectas para poder cultivar granos, cereales, vino, aquíbicha, cañirua, que eran granos de alimento para los hijos. Ahora, mis amigos, vean la montaña que tenemos frente a nosotros, de color rojizo, ¿ok? Vean bastantes agujeros en la montaña. Cada agujero que ven son nichos. Tenemos más de un kilómetro y medio de cementerio frente a nosotros, el cementerio de los Incas. Ahora, nos dirigimos hacia el cementerio de los Incas para darles más explicaciones sobre Pisa, ¿ok? Luego, al regresar, desde allá, la última fotografía para el Facebook. Ajá. ¿Ok? Nos dirigimos al cementerio, mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!